¡Felicidad! Y enseguida regresamos a la cocina. ¡Marce! Bueno, acá vamos a hacer muchos días felices porque estamos con Fabián Muggeri, que es diseñador gráfico en el Día del Diseñador Gráfico, que creó este proyecto Muchos Días Felices. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, contanos cómo se te ocurrió la idea y cómo la plasmaste. Bueno, la idea del libro surge en 2011 y yo soy diseñador gráfico y edito libros y me parecía como el formato más familiar para mí. Pero por una cuestión de costos y ediciones, el primer paso fue en la web. Convoqué a 70 amigos, artistas, gente que admiro. Y, bueno, la web fue un disparador para llegar a los dos mil y pico de días felices que hay hoy. Y este año, gracias a una editorial nueva, chica, que se llama Salta el Pez, decidieron editar el libro que hoy tenemos. Sí, que estamos viendo, que acá también tenemos. Y que, como decíamos al principio del programa, no solamente tiene fotos, ¿no?, de momento, sino... No, no, el formato puede ser fotos, textos, un video, un poema. Digamos, lo que a vos te llame a elegir ese día que por alguna cuestión se destaca del resto, ¿no? Y se decide. De hecho, digamos, hay gente que por ahí produzco un texto especialmente para enviar al sitio. Ah, él. Y otros por ahí que eligieron, bueno, de su memoria. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de felicidad? Y en realidad yo lo que veía un poco como que la felicidad también tiene medio mala prensa, a pesar de lo que... porque es raro que por ahí alguien te pregunte cómo estás, bien, feliz, y que te digan, pero ¿por qué? ¿no? Entonces, la idea... ¿Estás seguro? Claro. Más en los últimos días es como... Pero, de hecho, digamos, hay una... En la ONU hacen como una encuesta en los países, hay como un ranking de felicidad que Argentina en estos últimos años descendió bastante. Esperemos que retome. Que repuntemos. Y me parecía como que estaba bueno, ¿no? Como rescatar esos momentos en los cuales la dicha pasa por nosotros, ¿no? Como para agarrarlos y tenerlos todos compilados en algún... o en el sitio o ahora en el libro, ¿no? Recién veíamos algunas imágenes ahí del libro y, digamos, la felicidad puede pasar desde estar en un lago en la Patagonia a un chupetín, digamos. Son como la felicidad mínima puede ser también, ¿no? Creo que lo interesante del sitio y del libro es como ese abanico, ¿no? Como que no todos tenemos el mismo parámetro y no todos hacemos como el freno en ese punto. Y a todos no nos da felicidad lo mismo. No, totalmente. Entonces me... ¿Hay algún denominador común que vos veas? No, hay, digamos, por ahí la convocatoria a veces posiciona al convocado como que tiene que ser el más feliz. Entonces hay como muchos nacimientos, casamientos, momentos así como más decisivos. De bisagra. Pero me parece que está bueno como el reparar en los cotidianos, ¿no? Como puede ser esto de un helado, un cuento. Sí, una sutileza. Claro, claro. Hay una cosa... Yo recordaba la canción de Tejada Gómez, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Un poco la idea también de que sea un libro es poder volver a un lugar que te refresque esa felicidad que de pronto la cotidianidad no te permite sostener ese momento. Claro, un amigo me decía que lo tomaba como el iChin, ¿viste? Como que vos cada día lo abrís en cualquier página y te encontrás como con un momento de... Revelador. Claro. Y leerlo ya como te predispone distinto a tu día. Levanta la autoestima. Sí, sí. No sé si la autoestima, pero por lo menos te llama a vos a que también estés atento en el día. Porque en el día tenemos como un sub y baja, ¿no? Entonces, este... Sí, te invita, ¿no? A volver a repetir un momento así. Claro, muchos de los convocados me decían que les gustaba el hecho de pensarlo. Entonces, haces como un reconto de momentos, de situaciones, como para elegir a ver, bueno, cuál quieres mandar. ¿Tenés tuyo también? Sí, son como varios, pero puntualmente el que puse como un día feliz, yo tengo un sobrino, tengo tres sobrinos, pero hay uno que tiene fibrosis quística y fue... es trasplantado bipulmonar, por eso también mismo de Sandra, que es como una madrina del proyecto... Sandra Mianovic. Sandra Mianovic, sí. El donar órganos hace feliz a mucha gente y de hecho, bueno, fue la captura del celular donde dice, hay procedimiento, que era como cuando ya se sabía que había un órgano y todo sucedió. Entonces, este... Imagino que las historias, digo, volviendo, no sé si a la Patagonia, cualquier momento de viaje es mucho más fácil reparar en la felicidad que en el día a día, sobre todo en la ciudad. A veces uno se nos pasan los días y no reparen esos pequeños momentos, ¿no? Que por ahí nos producen o felicidad, alegría o al menos te levantan un poco. Sí, yo creo como que hay que dejarse sorprender, ¿viste? Porque por ahí, eso, vas por la calle y te encontrás con alguien que no veías hace mucho y por ahí, no, no, pero lo seguís pensando o volvés a ciertos lugares o... O con esto que te comentaba vos de tus entrevistas, digo, por ahí hay una que se destaca del resto, esto que me decías vos que por ahí pensaste en un día feliz que sucedió hace poco. Sí, que tuve hace poco, sí. Es eso, ¿no? Como el ir... Es verdad. Ir ruciando. Y también esto que decía Maxi, ¿no? De uno siempre, uno quiere volver, como dice... Tejada Gómez. Tejada Gómez a esos lugares donde amó la vida y es verdad, ¿no? Que cuando uno recuerda dónde estaba, qué contexto, ¿no? Hay una tendencia a decir... En los instantes como se te vuelve un poco más agradable. Sí, cuando veíamos el libro al inicio, bueno, hay grandes poetas que participan, obviamente. Muchos, ¿no? Muchos que hemos leído y demás. Y ayer, por una circunstancia que era no desde la felicidad, sino desde la tristeza y de alguien de la farándula, que hablaba de Mercedes Sosa como una presencia. También la música, ¿no? También la música o los olores. Algo que un gran periodista como Braceli le pregunta muchas veces a la gente. Los olores de tu infancia, ¿no? Claro. Sí, de hecho, en el transcurso de que se inició el sitio, hasta llegar al libro, participé con acciones en distintos, en Arte Bá, en la feria del libro. Y en Arte Bá hicimos como una acción que convoqué a cinco personas, en las cuales cada una representaba, digamos, como un sentido, ¿no? Entonces, y ahí estaba como la comida que te provoca también el gusto y la visión con alguien que hacía danza. Ajá. Y me parece que en eso también está, ¿no? Como el ir buceando en cada una de las situaciones que te puede provocar eso. ¿Y cómo continúa el proyecto? ¿Cómo sigue creciendo? Y ahora que llegó el libro es como un punto. Claro, un punto. Pero el sitio, digamos, sigue online y la gente, el que quiera, puede ser parte y mandarlo a tengo arroba muchosdiasfelices.com y si quieren el libro es en saltaelpez.com, que es la editorial, lo pueden comprar online, es una editorial chica, estará en algunos lados, pero... Salta el pez, ¿no? Es divina el nombre de la editorial y la edición. No, y las ediciones que hacen son, aparte de esta, digamos, edición poesía y fotografía. Preciosa. Quería preguntarte, yo recuerdo un libro de Juan Fernando García, que es sobre Morán, un perro... Morón. Morón, perdón. Un perro, y es un libro hermoso, y habla de días felices con una mascota. Pensaba que como vos has sido receptor de todo esto, probablemente hayas pensado mucho sobre la felicidad como una reflexión de algo que de pronto uno no se permitió tanto en la vida de manera más constante. ¿Qué te generó haberlo hecho en base a todo lo que vos fuiste recibiendo? Y a mí lo que me genera, digamos, en primer lugar es como mucho agradecimiento a la gente que se abre y comparte conmigo esos momentos. Y después también el no solo decirlo, sino predicar esto de estar atento a las situaciones más luminosas que me van sucediendo. Es como también el trabajar como con esta información. Me sucede que hay gente que me sigue escribiendo mails, como comentándome cosas, o gente por ahí me pide que saque ese día porque, digamos, ahí como... Soy como un administrador de felicidad, por así decirlo. Sí, no fue tan feliz, acá me lo... Claro, no, 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 fui como... Y no, pero hay gente que por ahí, como decíamos antes, se separa, entonces ya en ese momento... Y por ahí otro fue feliz, pero... Y por ahí, claro, como en ese caso decir, sí, fui feliz y no, no, nada opacará ese momento. Claro, porque fui feliz, más allá de lo que pase después. Hubo un caso así como medio gracioso que un chico me mandó una foto, una escena con una chica y esa chica por otro lado me mandó diciéndome quién me había mandado ese día. O sea que para lo que uno fue el día feliz de su vida, para el otro el día había registrado. ¡Ay, qué genial! ¿Y qué hiciste? No, 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 le comenté quién me lo había mandado y ella no tenía ni idea. Pero bueno, procedió ahí en el sitio. Pero no se opuso. No, 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 no. Menos mal, imagínate si te decía la peor cena de mi vida. ¡Sacame de ahí! Yo pensaba en un título de Sacheri que es ser feliz era esto o la felicidad era esto. Ah, sí, la felicidad era esto. Volviendo a la idea de que de pronto uno espera que la felicidad sea una cosa como ideal, tipo estar en la costa azul, con el amor de mi vida, en un yate que me acaban de regalar, haber tenido la herencia y quizás como es una cosa tan sencilla y tan pasajera que en el momento ni la registrás, ¿no? Sí, totalmente. Yo como estoy lejano a todas esas cosas. No, yo también. Y esto más lo cotidiano. Claro, claro. Bueno, un poco también lo que pensaba el otro día cuando presentamos en el libro Malva, la ansiedad y todo, que los momentos de mucha, que te demandan como mucha ansiedad, por ahí uno no la pasa tan bien en ese día. Estás como atento a muchas cosas. Mejoran después, decimos. Claro, es como que después lo vas macerando. Claro. Digo por esto de las fiestas o los 15, los pasamientos. Sí, sí, es verdad. Es como que cuando hay mucha organización estás muy atento a un montón de situaciones que estás como más estresado que otra cosa. Totalmente. No sé si feliz es el tema. Sí, totalmente. Por ahí los momentos de felicidad tienen que ver con una placidez, ¿no? Con una armonía que se da en otras ocasiones. Totalmente. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Y felicitaciones. Espero que me manden su día para el chico. Te lo voy a mandar porque ya lo pensé y te lo voy a mandar. Bueno. Nos vamos a un corte muy chiquito y cuando volvamos el sándwich vietnamita.